Estamos hablando de pedagogía con Hernán Hothil, director o coordinador ejecutivo del IG Educar y estábamos conversando sobre los incentivos que hay para convertirse en profesor. Tú decías que en Finlandia se la jugaban por llegar a ser aquel elegido que iba a poder estudiar pedagogía y yo te preguntaba, ¿a cambio de qué? Bueno, principalmente de dos cosas. Uno tiene que ver con el prestigio, la valoración social, o sea, cómo la sociedad apoya a los docentes, cómo realmente ser profesor es ser una persona destacada, valorizada tanto por los alumnos, por los apoderados, por el sistema social en general. Y eso tiene que ver tanto por cómo son estos profesores a cómo entiende el contexto, la importancia del profesor. Eso por una parte y lo segundo tiene que ver con condiciones laborales, con remuneraciones y con posibilidades de tener un desarrollo profesional. Hay distintos casos. Uno podría ver el caso de Finlandia. En Finlandia ser profesor es, pero lo máximo, el mayor prestigio posible, más que medicina. Las remuneraciones no son más altas que el promedio de los profesionales. Son peor todavía, un 10% menor. Ahora Finlandia es un país muy equitativo, entonces son solamente un 10% peor. Igual con eso logran atraer mucho talento. Uno podría ver, por otra parte, el caso de Corea. Los coreanos, entendiendo que tenían un país que vivía muchas dificultades hace ya bastante tiempo, decidieron focalizarse en educación y potenciar a fondo el capital humano en educación. Y subieron de forma muy sostenible las remuneraciones. Hoy día un profesor de educación básica en Corea, un profesor que le hace a un niño de 7 o 8 años clase, gana muy bien, gana más que el promedio de las profesiones incluso. Entonces tiene que ver con mezclar estos distintos factores. Las condiciones laborales son muy importantes. En Chile las remuneraciones han aumentado sostenidamente, pero no necesariamente así las condiciones laborales. Claro, porque los profesores no tienen libros para educar en algunos casos. O muchas veces tienen la infraestructura, tienen la pantalla interactiva, tienen el computador, tienen el proyector, pero no tienen el tiempo para planificar una clase. Entonces yo estoy todo el día haciendo clases frente a cursos, corriendo de un colegio a otro, tengo después de entrevistarme con un padre y no tengo tiempo para preparar bien mi clase. Y así muchas veces nace muy bien la analogía con el fútbol en la educación. Porque cuando uno ve que un director técnico planifica muy bien su trabajo, lo practica muy bien constantemente, le saca el mejor rendimiento posible a sus alumnos. Y Bielsa, que es un profesor que estudió pedagogía, lo demostró muy bien en Chile. Él planificaba muy bien, ordenaba sus temas, le generaba un gran entrenamiento y le sacaba el mayor potencial a sus jugadores. Bueno, un profesor tiene más o menos el mismo desafío. Están los jugadores que son sus alumnos, la cancha siempre es la misma, y teniendo la capacidad de planificar bien, de hacer su trabajo y de pensar cómo le saca el máximo a sus alumnos, puede llegar a hacerlo. Entonces las condiciones laborales son súper importantes y uno de los temas que uno pensaría a cambio de qué cuando tú haces la pregunta. O sea, remuneraciones, prestigio social y también condiciones laborales que a la persona le permitan como profesional entregar todo su potencial. Ya, ahora en Chile, las remuneraciones pueden estar subiendo, como tú dices, las condiciones laborales en la mayoría de los casos no son las óptimas y el prestigio social casi no existe. De hecho, uno a veces se pregunta por qué hay tantos prejuicios en contra de la carrera de profesor. ¿Con qué se han encontrado ustedes? La verdad, en Chile hay de todo, esa es la realidad. En Chile tú puedes encontrar un colegio que tiene 100% de vulnerabilidad, o sea, todos sus alumnos tienen un grado de vulnerabilidad importante, tanto social, cultural y económico, y tienen grandes rendimientos, tienen grandes resultados, no solamente en CIMSE, sino que en una educación integral. Y ahí hay equipos de profesores muy potentes que tienen mejores condiciones laborales, que tienen mejores también, en muchos casos, remuneraciones comparadas con otros, pero no son necesariamente mejores que los demás profesionales. Y por otra parte, tenemos establecimientos educacionales que también tienen alta vulnerabilidad y tienen muy malas condiciones laborales, tienen malas remuneraciones y atraen a profesores de mala calidad. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que hay un poco de todo. En Chile hay grandes profesores y hay profesores muy malos. Lo que es problemático, si uno lo ve en términos generales, es que en Chile es más fácil ser un mal profesor que ser un buen profesor. Y ahí hay un punto que es bien sustancial y que tiene que ver un poco con lo que vimos en el primer bloque de la entrevista, esto de la selectividad. En Chile hoy día es fácil ser un mal profesor, los incentivos son todos negativos. Entra a la carrera, no te voy a exigir nada, la formación va a ser rápida, sales en un par de años, entra a un colegio, te quedas ahí en el colegio todo el tiempo que tú quieras, vas a tener una baja remuneración, así que no tienes tampoco grandes incentivos a seguir desarrollándote, no hay una gran carrera laboral que tú puedas desarrollar. Entonces, los incentivos en general son negativos. Hay gente que por amor propio los supera. Y tenemos profesores que son geniales, con remuneraciones mucho más bajas, de otros gerentes que podríamos tener en empresas, que posiblemente no tienen las mismas competencias que esos geniales profesores. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en Chile? La valorización social de nuestros profesores, entender la importancia que tienen, no son los que no le dio el puntaje, sino que son los mejores. Ya, pero a un papá cuando un hijo le dice, voy a estudiar pedagogía. ¡Chuta! Es difícil, es súper difícil, pero las cosas están cambiando. Una persona que hoy día tiene 17, 18 años y entra a estudiar pedagogía, con posiblemente buenos puntajes PSU, va a entrar gratis. Primero que todo, va a entrar, no va a pagar nada, ¿cierto? Se le va a pagar la carrera desde la matrícula, durante los 5 años que estudia esta carrera. Y en 5 años más yo estoy seguro, estoy seguro que las remuneraciones van a ser muy competitivas frente a las demás profesiones. Hoy día en Chile, ser psicólogo, ser periodista, ser sociólogo, en general un grupo de profesiones que también son demandadas, ser arquitecto, tampoco tienen un desarrollo laboral muy fácil. Hemos llegado a un momento en que no es fácil desenvolverse en cualquier profesión. Claro, está la medicina y está la ingeniería, pero son muy difíciles de llegar también a esas carreras. Entonces, lo que debiéramos tender nosotros es a mejorar sustancialmente las remuneraciones de los profesores y las condiciones laborales. Eso viene ahora, posiblemente en marzo, vamos a tener una propuesta de carrera docente que tiene que proponer el Ejecutivo y que nosotros realmente estamos muy esperanzados de que sea un salto cualitativo y cuantitativo respecto a lo que puede ser el futuro profesional de nuestros profesores. A un padre que ahora su hijo está eligiendo educario, le digo que se atreva, que en el futuro hay mucho por hacer, que los ingenieros ya hicieron los puentes en Chile, pero en educación hay mucho por hacerse todavía. Hablemos de la propuesta docente. Feliz, feliz me parece. Vamos a comerciales y regresamos enseguida con el detalle de lo que significará este cambio.